Han transcurrido ya tres años desde que ustedes, nuestros ciudadanos, nos dieron la oportunidad de cumplir para servir al pueblo. En este nuestro tercer año, hemos logrado lo que muchos prometieron, pero no hicieron. A continuación, informaremos a ustedes, nuestra gente, lo que con apoyo y confianza hemos logrado. Tercer informe de gobierno, Ciudadano Francisco Guzmán Vázquez. Se realizó el pago de alumbrado público del municipio de Ixtepec con un monto de $741,461.89. Como cada año, se realizó la aportación al Cerezo de Zacatlán de $178,127.20. Además del pago por la disposición, transferencia y confinamiento de residuos sólidos del municipio, por $270,000. La vivienda ha sido una de las más importantes gestiones y que llenan de orgullo a nuestra administración, por lo que se realizó la aportación para la construcción de 16 acciones de cuarto adicional de vivienda, por un monto de $931,200. Desde el inicio de nuestra gestión, nos pusimos como meta lograr pavimentación con concreto hidráulico Ixtepec San Martín. Y este año logramos la primera etapa que comprende del kilómetro cero al kilómetro ochocientos, con un monto de $1,773,000. Del FISM y del Fortamun por $2,372,954.91, con lo que esperamos concluir en dos etapas más. Esta obra, aunque es un cacho, va muy grande, pero sí nos viene a beneficiar mucho. Había muchos tramos aquí adelante donde estaba muy feo, se batallaba mucho para subir con los carros. Luego que traemos carros pesados nosotros, nos estaba bastante trabajo subir ahí en la parte donde fue el comienzo. Esta obra que hicieron, nos viene a beneficiar muchísimo porque es un buen avance. La verdad, nosotros como camioneros se lo agradecemos, de antemano se lo agradecemos. Y que le eche ganas, le eche muchas ganas y ojalá y se acabe todo el tramo que viene programado a hacer. Y la verdad, eso sí habla muy bien del presidente, del trabajo que está haciendo. Se logró la ampliación del alcantarillado sanitario ramal Andador Chapultepec y Andador Durazno en la localidad de Ixtepec por un monto de 1.404.656.40 pesos. La seguridad de los alumnos en las instituciones es importante, por lo que se realizó el suministro y colocación de cercado perimetral en el bachillerato Octavio Paz con clave 21ED H0150F en la localidad de Ixtepec con una inversión de 877.249.22 pesos. La institución educativa bachillerato Octavio Paz, profesor media superior, desde que iniciamos ha tenido un desarrollo en las diferentes etapas de cada uno de los 6 años como de cada uno de los 6 años. Y ahora que se dio la oportunidad de encercado, pues hemos tenido una gran oportunidad de poder solucionar, haber solucionado algunos problemas de los mismos animales que ingresaban, porque gracias a esta obra está ascendido y de igual manera quiero manifestar sus calles que fueron pavimentadas y que tenemos un acceso más rápido aquí a esa institución para que los alumnos tengan una forma más rápida de llegar. Construcción de 1.423.92 metros cuadrados de techo digno en las comunidades del municipio de Ixtepec, en San Martín, Escatachuchu, Cajinanín, Tacalsaps y Castamusing, por 1.360.345.44 pesos. San Martín, Escatachuchu, por 1.360.499 dólares, Wohnvors, por 2.360.445, por 1.360.240 millones de pesos de cada uno de los 12 años, para que los alumnos tengan más allá de estas universidades. La construcción de drenaje sanitario en la localidad de Escatachuchut, en su segunda etapa, por 1.975.556.51 pesos. Construcción de 997.20 metros cuadrados de techo digno. En la localidad de Ixtepec, por 962.174.64 pesos. Construcción de cercado perimetral en la Escuela Primaria Nicolás Bravo, por 894.325.28 pesos. La escuela se encontraba en mal estado por el cercado, pero con la ayuda de nuestro presidente municipal se ha mejorado mucho. Pues agradecerle, ¿no? Y creo que aún falta más por hacer por nuestra escuela, por nuestra institución, perdón. Y pues queremos el apoyo más aún de él para que nuestra escuela cuente con mejores cosas. Se logró la ampliación de drenaje sanitario de la colonia Janingo, en la localidad de Ixtepec. Primera etapa, por 556.416.51 pesos. Pues antes no teníamos, pues hicimos letrinas, porque pues no teníamos drenaje. Pero pues gracias al presidente ya lo metieron. Pues porque pues en las letrinas como que huele mal y ya hacía el drenaje. Pues ya no, ya es mejor así. Pues de mi parte muchas gracias por habernos apoyado, por habernos echado la mano en ese aspecto. Muchas gracias. Con el fondo de participaciones, se realizó la adquisición de lámparas para rehabilitación de alumbramiento en el auditorio de la localidad de Castamucing y cancha de fútbol de la localidad de Ixtepec por $7,561.15 pesos. Pavimentación con concreto hidráulico de acceso a la primaria Ignacio Zaragoza, en la colonia Pati, de la localidad de Ixtepec, por $169,575.51 pesos. Rehabilitación del camino Ixtepec-San Martín del kilómetro 0 más 800 al kilómetro 1 más 200, por un monto aplicado de $114,492 pesos. Ampliación de la red de distribución de agua potable en la colonia de Janingo, de la localidad de Ixtepec, por $120,710.28 pesos. Rehabilitación del camino Ixtepec-Extepec-Extepec, del kilómetro 0 al kilómetro 4, por $21,600 pesos. Construcción del muro de contención en la Escuela Primaria Nicolás Bravo, en la localidad de Ixtepec, por $39,867.05 pesos. Construcción de guarnición en el camino de Escatachuchut, colonia San Francisco, de la localidad de Ixtepec, por $19,555 pesos. Construcción de muro de contención y plaza comunitaria en la colonia de San Francisco, de la localidad de Ixtepec, por $176,607.04 pesos. La Dirección de Seguridad Pública de Ixtepec realiza capacitaciones continuas con la finalidad de salvaguardar la integridad de nuestros habitantes, en operativos especiales, manejo de arma y sometimiento de delincuentes. Rehabilitación y mejoramiento de las celdas de la Comandancia Municipal, necesarias para la Procuración de Justicia y Aplicación de Sanciones, $127,127.40 pesos. Construcción de andador entre Calle Abasolo y Emiliano Zapata, en la localidad de Ixtepec, por $79,558.04 pesos. Rehabilitación de la calle La Cruz de la localidad de Ixtepec, por $10,722 pesos. Construcción de muro de contención en la calle Octavio Paz, por $48,200 pesos. Se realizó la pavimentación de la calle Niños Héroes de la comunidad de Ixtepec, por la cantidad de $1,138,860 pesos. En el rubro de Desarrollo Rural, Ixtepec ingresó al programa Abonando el Futuro del Campo Poblano, de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentable y Ordenamiento Territorial, con la entrega de 62.35 toneladas de fertilizante químico, a un total de 579 beneficiarios, con una aportación municipal de $200,000 pesos. Asimismo, se hizo entrega de 59 paquetes de herramientas agrícolas, carretillas, machetes, desgranadora manual, aspersora manual, pala cuchara y hoz, beneficiando a 39 productores con una aportación municipal de $60,000 pesos. Se accedió al Programa de Autoempleo de Servicio Nacional del Empleo, con un curso de autoempleo para la producción de hongo Z y producción de horticultura para 50 beneficiarios con apoyos económicos de $1,850 por beneficiario. Se logró beneficiar con 120 acciones de estufas ecológicas para diferentes localidades y cabecera del Programa Estatal de Estufas Ecológicas FICE de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Ecológico, con una aportación municipal de $100,000 pesos, con un costo aproximado de $2,500 por estufa ecológica. Porque nosotros hicimos lo que muchos prometieron. Ixtepec poco a poco ha cambiado el rumbo. Aún queda mucho por hacer, pero seguiremos hasta el último día de nuestra administración. Trabajando estamos convencidos que debemos cumplir para servir al pueblo. Tercer informe de gobierno, ciudadano Francisco Guzmán Vázquez.